Tonto, yo tengo el dinero, pero me niego a pagarlo. Sí, ya sé, ha acabado el juego. Vamos, Harry, ¿qué quieres hacer ahora? Pues, creo... ¿No? Ya no somos chiquillos, no somos niños, somos hombres de negocios. Y los hombres de negocios no se pegan entre sí, o sea que se precic...